¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me enamoraste con tu gran virtud El amor de mi vida eres tú Me enamoraste con tu gran virtud Debes de saber que me enamoraste Que no aguanto esas ganas en la noche visitarte Que sepan que te amo y ser envidia de los demás Que nos odien tanto porque nos amamos en verdad Eres la melodía de todas mis canciones Tú eres la adrenalina que me causa emociones al besar tus labios Me infarto de alegría al imaginarme a tu lado Mil estrellas hay en el universo Mil de cosas me dirías con tan solo darme un beso Te llevaría más allá que el infinito La pregunta es ¿Quieres andar conmigo?